El IBEX 35 cierra una mala semana después de cerrar una mala sesión. El selectivo ha caído un 3% en el acumulado semanal después de caer un 2% este viernes. Esto ha hecho que se sitúe en mínimos de febrero de 2017 en los 9.530 puntos. Ningún valor del selectivo ha sido capaz de cerrar en positivo, siendo técnicas reunidas y Siemens Gamesa los farolillos rojos de la sesión con caídas superiores al 4%. Tampoco ha sido buena sesión para los grandes valores del IBEX 35. Inditex, BBVA, Banco Santander e Iberdrola han caído más de un 2% y por su parte telefónica se ha dejado un 1,5%. Por su parte ArcelorMittal también ha registrado una fuerte caída superior al 3% debido al temor de que los aranceles de la administración Trump desaten una guerra comercial. Wall Street cotiza con signo mixto y el resto de plazas del viejo continente han cerrado con importantes caídas. En el mercado de las divisas el euro sube un 0,3% hasta los 1,23 dólares a pesar de que el billete verde ha estado cotizando con subidas toda la semana debido al optimismo del presidente de la Fed Jerome Powell. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.